Tu Amor Tu Amor Tu Amor Tu Amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que irá y me da vida Tu Amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río frío, como el agua del río Oh caliente, como el agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Pudiera ser un farolito y encender tú Hasta que quieras tú Frío frío, como el agua del río Oh caliente, como el agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Frío frío, como el agua del río Oh caliente, como el agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Frío frío, ay, 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 ay Frío frío, como el agua del río Oh caliente, como el agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Frío frío, como el agua del río Quieras ser un farolito y encender tú Para encender tú Hasta que quieras tú Frío frío, frío Como el agua del río Oh caliente, como el agua de la fuente Crío, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Frío frío, como el agua del río Oh caliente, como el agua de la fuente Y, Dios, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso la quieres ¡Bravo mío!